Yo quería, uy, está un poquito altito esto, no sé yo si va a saturar otra vez. Entonces, quería contar aspectos técnicos de seguridad informática, pero voy a intentar hacerlo sin meterme en muchos detalles. De todas formas, si por lo que sea alguien ve que necesita alguna aclaración, no me importa que me interrumpáis en medio. Me gustaría empezar un poquito con seguridad informática, introduciendo un poquito qué es lo que yo entiendo por seguridad informática, lo que se entiende normalmente por seguridad informática, qué es lo que ha cambiado recientemente sobre seguridad informática, porque tenemos razones para ser optimistas, pero luego también me gustaría incidir y además enfocar lo más posible la charla en la concienciación de la gente, en general en los problemas de seguridad informática, porque todavía hay muchos temas abiertos y el problema es que están abiertos, es que no es un tema de saber más o menos sobre seguridad informática, es que no hay solución. Bueno, básicamente lo que se entiende por seguridad informática tradicionalmente es la confluencia de tres propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es una propiedad que garantiza que los activos son solo visibles para usuarios autorizados. ¿Qué son los activos? Puede ser software, por ejemplo, software utilizable solo por los usuarios que tienen licencia para ello. Puede ser hardware, puede ser dispositivos físicos, ordenadores o pueden ser datos simplemente, páginas web o cosas de ese estilo. Otro de los factores que pretende preservar la seguridad es la integridad. La integridad lo que garantiza es que los activos no se han alterado, corrompido, modificado, sin autorización de quien pueda autorizar. ¿Vale? Y cuando digo activos, nuevamente me refiero tanto al hardware, a los PCs, a la infraestructura de comunicaciones, cosas de ese estilo, los programas o los datos. Y disponibilidad es una propiedad que también pretende preservar la seguridad informática que garantiza que los activos y los servicios que facilitan estos activos a los usuarios están disponibles cuando se necesitan. ¿Vale? Esas tres propiedades se deberían garantizar en los sistemas informáticos para considerar que son seguros. Normalmente se le añade a estas tres propiedades una más que es la de no repudio, que es complementaria y en algunos casos es importantísima. No repudio básicamente es la propiedad que imposibilita negar las acciones realizadas. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, si tú has hecho una compra, sería deseable que esa compra no pudieras decir, no, yo no la he hecho. Cuando tienes la impresora, por ejemplo, en casa. Alguna forma habrá de garantizar eso. Esa sería la propiedad de no repudio. Bueno, curiosamente, esa terna de propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad, en inglés, corresponde con CIA, que es justo lo contrario de seguridad. La terna de la seguridad, básicamente, es establecer un punto, idealmente, en el centro del triángulo. Máxima confidencialidad, máxima integridad, máxima disponibilidad. Pero no necesariamente tiene que estar en el centro del triángulo. Dependiendo de la aplicación, puede ser más importante mantener la integridad y la confidencialidad que la disponibilidad. O puede ser más importante la disponibilidad que la confidencialidad o la integridad. Depende de la aplicación. O sea que, en seguridad informática, no trabajamos con cosas absolutamente establecidas. Un sistema no es seguro o no seguro. No es binario. No es o sí o no. Es razonablemente seguro para la aplicación que está teniendo. O es inseguro para la aplicación que está teniendo. ¿Y cómo se mide eso? Pues básicamente se mide en riesgo. La forma de medirlo es en riesgo. Para garantizar estas propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad, hay una serie de tecnologías. De mecanismos tecnológicos que nos permiten garantizar esas propiedades. Por ejemplo, para la confidencialidad, pues sabéis que está la criptografía, ¿no? Para cifrar los datos y que no se puedan ver los datos que están circulando por ahí o que se están almacenando. Pero también está el control de acceso. Hemos dicho que solo los usuarios autorizados. Pues alguien tiene que decir si eso no es autorizado. Hay sistemas de control de acceso. O simplemente el hecho de autenticar a las personas. Si queremos decir si un usuario está autorizado o no, primero tenemos que saber qué es el usuario que dice ser. Entonces, los procesos de autenticación, control de acceso, criptografía, son procesos tecnológicos bien establecidos. Hay muchos sistemas y demás. Y nos permite garantizar hasta cierto punto la confidencialidad. Igualmente, la integridad se puede garantizar con técnicas como la firma digital. O los códigos de redundancia cíclica. O los gases o resúmenes digitales. O la disponibilidad, por ejemplo, se puede garantizar añadiendo redundancia. Poniendo más equipos que hacen la misma función. En caso de que caiga una, pues se puede poner a otro. El no repudio, como decía, lo que hace es complementar esa terna a la ternacía. Y utiliza mecanismos parecidos también. Firma digital o logs, registros de auditoría, para saber qué es lo que se ha hecho. Bueno, pues teniendo claros estos conceptos básicos de seguridad, la seguridad informática básicamente en lo que consiste es tratar con el riesgo. El riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad resultando en una pérdida. Eso es lo que arriesga a alguien si se compromete alguna de las propiedades que he dicho anteriormente. Una amenaza es simplemente una circunstancia que tiene el potencial de comprometer alguna de esas propiedades que yo decía antes, de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Una vulnerabilidad es simplemente una debilidad en el sistema. ¿Qué es una debilidad en el sistema? Pues puede ser un error de programación. O puede ser un error en los procedimientos de gestión. O puede ser un problema de formación en el personal que opera el sistema. Y con eso estoy totalmente de acuerdo con Fernando Miró en que la seguridad informática es, sobre todo, un tema social. Porque los temas tecnológicos tarde o temprano tendrán solución. Las personas no cambian, no hay forma de cambiarlas, no se le puede poner un parche, no hay un antivirus de personas. Y es algo que es relativamente fácil de atacar. Una persona es fácil de atacar. Hay toda una serie de métodos para atacar personas que se llaman globalmente ingeniería social y que básicamente trata de buscar eso, vulnerabilidades en las personas. Y probablemente es el sistema más establecido y más permanente en el sentido de que los métodos son los mismos desde hace un montón de tiempo. No cambian. Bueno, pues ¿en qué consiste? En hacer un sistema seguro, ¿qué consiste? Pues básicamente lo que pretende es reducir ese riesgo. Reducir ese riesgo o mitigar un riesgo es reducir las posibilidades de que esa amenaza explote la vulnerabilidad para producir una pérdida. Y esa forma de mitigar el riesgo en seguridad informática es implementar controles. Controles son simplemente acciones que mitigan un riesgo. Esos controles pueden ser antivirus, puede ser formación, puede ser de todo, hasta procedimientos, hasta temas de procedimientos, seguridad física de poner un candado, algo tan simple como eso, etc. Bueno, vamos a contar qué es lo que ha pasado últimamente en seguridad informática, que yo creo que es como para estar contento. Yo creo que en los últimos cuatro años, una cosa así, la verdad es que ha habido avances importantes, muy importantes en los PCs que usamos normalmente para hacer tareas informáticas y que hacen pensar que, bueno, que estamos en un mundo cada vez más seguro. Por ejemplo, es sorprendente cómo cualquier PC de hoy en día medianamente moderno, y cuando digo medianamente moderno, de hace tres, cuatro años, implementa controles desde los programas que se utilizan para generar los ejecutables, o sea, los compiladores, hasta las propias arquitecturas, los propios chips que están metidos dentro del ordenador, y hasta en el propio funcionamiento del sistema operativo y de cosas de ese estilo que están ejecutándose ahí. Y es sorprendente porque todos los sistemas operativos que se distribuyen hoy en día implementan este tipo de medidas de protección y hacen que ataques que se hacían hace cuatro años con una facilidad famosa, que están descritos en todas partes, pues hoy intentes hacerlo y no funcione ninguno. Esa es la parte positiva. Entonces, se han desarrollado tecnologías como lo que se conoce como computación confiable. Esto es un arma de doble filo. La computación confiable básicamente lo que hace es añadirle dispositivos criptográficos dentro del propio ordenador para detectar, por ejemplo, si el ordenador ha sido abierto. Simplemente detecta si ha sido abierto. Entonces, ya puedes sospechar si ha sido abierto. A lo mejor dices, pues no arranco por si acaso me han metido un virus. También puede detectar si el sistema operativo ha sido manipulado. También puede detectar si se le ha añadido hardware, una tarjeta, un pincho, un algo. Y también puede detectar si aplicaciones concretas han sido o no han sido manipuladas. Todo eso utilizando criptografía, certificados, clave pública, un montón de tecnologías relacionadas con la integridad. Además, todo esto realizado con un pequeño chip específico para hacer este tipo de manipulaciones y hecho, fabricado con una tecnología bastante avanzada. Luego, los propios ejecutables hoy en día, no sé si os acordáis de hace cuatro o cinco años, pero todo era un coladero, todo, todo. Desde los navegadores web hasta todo, todo. Todo era increíble, era facilísimo entrar en un ordenador desde fuera. Hoy en día, la verdad es que todos los sistemas operativos modernos implementan una serie de medidas, como estas que he puesto por aquí, Data Execution Prevention, por ejemplo, que es algo que implementa el propio procesador, o los canarios, que es algo que implementan los compiladores, o técnicas como Control Flow Integrity, que básicamente lo que hace es en tiempo de ejecución ver si ha sido o no manipulado el programa. O sea, algo bastante avanzado y lo implementan prácticamente en todas partes. Están extendidos. Entonces, dices, bueno, hay un montón de sistemas de ataque que antes era muy fácil hacerlos, que están muy bien documentados y, sin embargo, ahora no es posible. Eso, digamos, que tranquiliza hasta cierto punto. El problema es que, a la vez que evoluciona todo eso, ha evolucionado también la forma en la que hemos usado las tecnologías. Hemos disparado el uso de tecnologías para un montón de cosas para las que antes ni se utilizaba. ¿Recordáis de los móviles de hace cuatro años o cinco años? Si eso o aquello era, vamos, que tenían números todavía. Claro, ha cambiado tanto, ya todos son ordenadores. Prácticamente todos estamos trabajando con ordenadores pequeñitos. Y eso de ser ordenadores pequeñitos es un problema gordo, bastante gordo, porque cuanto más pequeños sean, más difícil es tenerlos razonablemente bien. Luego hablaremos de eso un poquito. Y luego, además, esa evolución y esa mejora de la seguridad general de los sistemas operativos se ha ido acompañada también de una serie de mitos que no sé por qué a la gente se le va quedando en la cabeza, como por ejemplo que las marcas conocidas son más seguras que las marcas no conocidas. Hay sistemas que son seguros por su propia naturaleza, como por ejemplo los sistemas de control industrial. O cuando aparece el candadito del navegador web es que estamos navegando de forma segura. En general, todo ese tipo de mitos son frases del tipo X es seguro. Lo que sea es seguro. Y lo que hay que tener clarísimo es que por el hecho de tener más controles no implica que haya mayor seguridad. No es verdad. Más controles no implica más seguridad. Porque la seguridad de un sistema depende del eslabón más débil. Si nos dejamos la puerta abierta, ya podemos poner todas las alarmas que queremos. Está la puerta abierta. Pueden entrar en nuestra casa. Por muchas alarmas que pongamos, aunque tengamos vigilantes en todas las ventanas y pongamos ventanas con rejas, la puerta está abierta. Bueno, pues ese es el problema. Que basta con que haya un eslabón débil para que el sistema esté completamente comprometido. Y eso es lo que yo quiero trasladar en la mayoría de la charla, que es el tener una conciencia general del problema de la seguridad informática. Bueno, como comentaba antes, digamos que ha habido muchas amenazas que han sido completamente paralizadas por estos avances que comentaba, pero también han aparecido nuevas amenazas. Y aquí, en esas nuevas amenazas que han aparecido, yo voy a comentar las que se pueden comentar, las que están publicadas. Yo no soy un hacker. Yo leo artículos, leo publicaciones que están disponibles para todos. Con lo cual, la información que yo tengo es la pública. Pero, por ejemplo, algunos de los errores que se encuentran hoy en día, resulta que se publica en el propio artículo que ese error estaba presente en determinado sistema operativo desde hacía 12 años. ¿Qué pasa? ¿Que nadie lo conocía hasta ahora? A lo mejor sí. ¿Cuántos de esos errores habrá que se conocen desde hace 12 años y que permiten explotar todo tipo de sistemas? Pues no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Hay un conocimiento gris que está en Internet, pero que no es posible extraerlo a no ser que uno se meta en estas comunidades. Hay un montón de fuentes de información pública de este tipo de ataques, como, por ejemplo, congresos. Hay dos congresos en particular, Black Hat y Defcon, que son orientados directamente a este tipo de vulnerabilidades y ataques y demás. Y luego hay otros un poco más académicos, como el IEQ-OSP y el CCS. Luego también hay bases de datos de ataques, que directamente se vende en Internet ataques concretos. Hay un mercado entero de ataques. Luego comentaremos algo sobre eso. Pero la mayoría de la información probablemente no está disponible a la mayoría de nosotros. Es información que o bien está en la sombra en comunidades de hackers a las que solo se accede por invitación, o bien son absolutos secretos, como, por ejemplo, planes de espionaje gubernamentales, que existen. Mercados de exploits. Hay montones. Aquí veis, por ejemplo, una paginilla web, la de Injector, en la que básicamente se publican ataques de distintos tipos. Por ejemplo, Microsoft Office 2003, 2007, 2010, Command Execution 0 Day. Básicamente que podemos ejecutar cualquier cosa, cualquier orden, en un ordenador que tenga Microsoft Office 2003, 2007, 2010. Es específico para Windows y tiene un riesgo alto. Marca aquí con rojo. Cuesta 5.000 gold oro. ¿Qué son 5.000 gold? Pues un gold es un dólar. O sea, 5.000 dólares para tener acceso a este exploit. O sea, que es un mercado que mueve pasta. Bastante pasta. La gente encuentra motivos para comprar esto. ¿Vale? Por supuesto, también hay exploits en la base de datos de Injector que son completamente gratuitos y que se pueden descargar sin ningún problema. Están disponibles para entenderlos. ¿Dónde se encuentran este tipo de amenazas? Pues sí, en el Office también. Pero increíblemente empiezan a aparecer ya por todas partes. En los puntos de venta, en los POS, en los sistemas de control industrial. En la electrónica de consumo, por ejemplo, pues se han publicado bugs bastante interesantes en Bluetooth Low Energy o Bluetooth 4.0, que es el interesante. O, por ejemplo, errores bastante curiosos en pinchos USB. Esto de dejar un pincho USB aquí encima de la mesa es el método ideal para pillar a alguien. ¿Vale? Cualquier tipo de este tipo de pinchos se puede preparar para meter un virus. Un virus completamente indetectable por cualquier antivirus. se puede meter se puede meter programas completamente indetectables en discos duros de estos de estado sólido que le llaman los NAND Flash. ¿Vale? Los discos de estado sólido como los que lleva este ordenador o los propios discos USB, pinchitos USB o cosas de ese estilo. O las tarjetas SD o cosas de ese estilo. Ahí se pueden meter programas indetectables por el sistema operativo indetectables por los antiviruses. Hay ataques a los sistemas de automatización domóticos o en los televisores. Hay muchísimos televisores que realmente son ordenadores. La mayoría de las Smart TVs son ordenadores. Corren un sistema operativo y que tienen vulnerabilidades a amanta y a que nadie actualiza su televisor. Pues no. Ahí está. Y van apareciendo los bugs y sigue estando ahí. ¿Vale? Pero lo mismo pasa con los routers ADSL. Es sorprendente la cantidad de routers ADSL que están ya hackeados. Pero aquí, en Ciudad Real. Incluso hay unas paginillas web como esta de aquí, GTV Hacker, que tiene ya colecciones de dispositivos que se pueden hackear de alguna forma o de otra. Cosas un poquito más graves como, por ejemplo, marcapasos. Marcapasos. O lo que hablaban en la charla anterior a la anterior de las clouds, de las cosas en la nube. Pues las cosas en la nube abren nuevas oportunidades de lo más interesante. Supongo que muchos de vosotros sois conscientes de que existen botnets. ¿Suena las botnets? Algunos sí. Las botnets son básicamente lo que se hace es distribuir un virusillo, un virus bastante educado que lo único que hace es guardarse ahí en el disco duro y quedarse calladito en el disco duro de forma muy callada, o sea, muy difícil detectar. y lo que hace es convertir tu ordenador en un zombie. ¿Tu ordenador? Sí, el tuyo, el del vecino, el de cuatro pisos más para allá, 200.000 ordenadores. La última botnet reventada tenía 200.000 ordenadores. ¿Para qué sirve eso? Pues para que alguien desde otro ordenador de control que se llama Command & Control, el CC, desde el ordenador de control, dicen, venga, activar los 200.000 ordenadores y que se pongan los 200.000 ordenadores a mandar correo a tal dirección. Pues vaya tontería, ¿no? Pues para eso lo mandas tú desde tu propio ordenador. No, hombre, es que 200.000 correos desde un ordenador, eso se detecta fácil, saben que están haciendo spam, pero mandar 200.000 desde distintos ordenadores, eso no hay forma de detectarlo. Pensad en otra cosa peor, conectarse a una página web desde los 200.000 ordenadores, todos los ordenadores conectarse a la vez a una página web. La tiran. Y además eso se hace por encargo. O sea, va llegando Navidad y estás preparando pues un nuevo juego para la PlayStation 4. Pero no llegas, no llegas, va a llegar antes la competencia y me va a tirar el mercado porque se va a quedar con casi todo el mercado de Navidad. Bueno, no pasa nada. Le pago al checo correspondiente y el checo correspondiente tira la página web del que vende el juego de la competencia. Lo quita del mercado completamente. O sea, tener 200.000 ordenadores conectándose a tu página web es lo mismo que ya no tiene nadie más, solo esos, ya no puede haber más. No es capaz de abastecer tanta demanda. ¿Se puede hacer algo contra eso? Muy difícil, muy difícil. Defenderse contra eso es muy difícil, sobre todo porque son ataques muy puntuales que lo único que persiguen es quitarte del mercado una semana, dos semanas y ya está. Lo suficiente para tú lanzar tu producto y ya está. ¿Cuesta mucho esto? Pues ha habido trabajos publicados de gente que se ha infiltrado en redes de esta gente y por 3.000 dólares se puede hacer esto. ¿Es mucho? ¿Para una empresa? No lo creo. Eso es lo que cuesta, no es tanto. Bueno, pues lo más bonito de todo esto es que todavía se pueden hacer cosas más chulas. Se ha publicado recientemente una forma de hacerlo pero en lugar de con ordenadores de la gente así infectando los ordenadores directamente con ordenadores de proveedores de servicios en la nube. O sea, hacer tu botnet pero en un proveedor de servicios en la nube. O sea, usar 10.000 ordenadores de Amazon para hacer un ataque concreto. Comodísimo porque ya no tienes que infectar a un montón de gente. directamente utilizas la cuenta gratis que te hacen de prueba pues haces 60.000 cuentas gratis y en las 60.000 cuentas te haces tu imagen que funciona de forma coordinada y estás usando los ordenadores de Amazon. Quien dice Amazon dice Google, dice cualquier otro y son gente que tiene ordenadores. Estamos hablando de Google por ejemplo hablaban que tenía el 10% de todo el parque de ordenadores del mundo. Entonces digamos que la capacidad de cómputo del malo ha crecido muchísimo sin pagar ni un duro porque antes por lo menos para reventar las claves wifi pues se pagaban ahí 200 ordenadores de Amazon para que reventaran durante dos días o dos semanas. Ya no, ya no hace falta pagar. ¿Qué herramientas utilizan este tipo de ataques y estas cosas? Bueno, pues lo primero que se comentaba por aquí en la charla anterior era pues todas las limitaciones legales que tiene la legislación española para poner aquí pues servicios que distribuyeran contenido ilegal y cosas de ese estilo. Bueno, pero no hace falta ponerlo en España si estamos en Internet vamos a Rusia. En Rusia o en países similares tienen unos servicios muy interesantes que se llaman Valet Proof Valet Proof Hosting Hosting a prueba de balas que básicamente lo que significa es que aunque haya quejas ellos no lo van a quitar. Ahí se queda. Entonces, es ideal para poner servicios de Command & Control ¿vale? Ese ordenador que controla toda una botnet es ideal para eso. Bueno, y si te pillan pero si es que no tienen ni por qué pagar con dinero no tiene por qué haber ninguna transacción en la que haya una identificación se puede hacer todo con monedas virtuales con bitcoins o con litecoins o con montones de monedas virtuales que hay por ahí por el mundo. No tiene por qué involucrarse para nada la identidad real. Es realmente fácil hoy en día hacer de forma anónima este tipo de actividades ilegales. Bueno, hay otro tipo de herramientas como por ejemplo el rutado anónimo se pueden enviar mensajes que no se sabe muy bien de dónde vienen no está muy claro ojo cuidado con esto porque sí que se puede deducir un poco si se tienen suficientes ordenadores en el mundo o sea por ejemplo la NSA la National Security Agency puede perfectamente inferir información sobre redes de rutado anónimo ¿vale? Pero en general no es fácil inferirlo. se utilizan también sistemas de mensajería segura se está desarrollando por ejemplo un sistema que se llama Dark Mail no sé si os suena pero es espectacular es imposible determinar ni de dónde viene ni a dónde va ni revela ningún tipo de meta información sobre los mensajes cuando se están enviando o recibiendo y del punto de vista del usuario prácticamente no se va a notar ¿vale? Hay incluso clientes pues como los que ya se usan hoy en día y el pago y el cobro anónimo ya digo que hoy en día es muy muy fácil utilizando monedas virtuales el Bitcoin el Bitcoin el Bitcoin montones ¿no? Curiosamente en una conferencia bastante chula que se llama Black Hat en el año 2014 añaden una herramienta más que a mí me parece especialmente divertida ¿no? que es utilizar realidad aumentada las gafitas estas de Google las Google Glasses se las ponen con una aplicacióncita que lo que hace es identificar a la gente cuando está tecleando números en un por ejemplo en un cajero ¿vale? pues identifica las pulsaciones analiza los movimientos de los dedos ve cuál es lo más probable y te pone directamente la power en la en la gafita para que no tengas que esforzarte demasiado eso es que se llama ese ataque se llama solar surfing o navegación por encima del hombro pues eso ya que lo haga directamente las gafitas no hace falta ni siquiera hacerlo pues eso es lo que decía que a la vez que avanzan los sistemas de seguridad también avanzan los sistemas de ataque ¿no? y de una forma sorprendente entonces voy a ir comentando en el tiempo que me dé pues distintas cosas que se han ido publicando en estas conferencias que comentaba anteriormente estas son las cosas públicas por supuesto debe haber muchas más cosas no públicas que públicas que más o menos nos da una idea de hasta qué punto podemos estar seguros con los ordenadores que tenemos ¿no? hablaba yo del TPM antes del Trusted Platform Module que es el sistema este que garantizaba la integridad del ordenador sabía cuándo se había abierto o cuándo no se había abierto sabía si se ha modificado el hardware se le ha añadido alguna tarjeta de vídeo se le ha añadido un componente hardware o cualquier cosa y puede servir también para pues mantener las licencias de software o el cifrado de los discos cosas de ese estilo lo puede hacer el módulo TPM es algo de este estilo ¿vale? esto es un módulo TPM y se pincha normalmente dentro del ordenador en un zocalillo que aparece pues de este estilo si abrís vuestro ordenador tenéis un ordenador de sobremesa veréis que la mayoría de las veces ese zócalo está vacío pero bueno algunos lo tienen y los portátiles la mayoría de los portátiles nuevos lo tienen ya integrado en la placa con lo cual bueno algo es algo lo que pasa es que luego hay que activarlo en la BIOS en ese programita de gestión del arranque bueno el asunto es que como decía anteriormente una cosa es el sistema el sistema está muy bien la tecnología está muy bien y demás pero luego están los detalles de implementación y si uno se pone a mirar cómo está implementado pues resulta que no está tan bien como debiera entonces por ejemplo en Black Hat del año pasado se publicó este artículo Biosecurity en el que básicamente explica cómo se puede alterar el arranque del ordenador sin que el TPM lo detecte o dicho de otra forma podemos manipular el sistema operativo del ordenador o sea sacarle el disco duro cambiarle el sistema operativo arreglarlo un poquito volverlo a dejar en el ordenador y el hombre cuando vaya a arrancarlo no se va a enterar siquiera porque también hemos manipulado un poquito el TPM y eso se hace manipulando pues una memoria muy pequeñita que tienen los ordenadores que es el SRTM es un detalle técnico de la especificación entonces la implementación estaba mal pero ese TPM se utiliza para más cosas se utiliza por ejemplo para detectar la integridad del sistema operativo como había mencionado antes y para eso existe una tecnología que se llama Secure Boot que está basada en TPM de propio Windows lo veréis en la publicidad de Windows 8 lo veis continuamente eso de Secure Boot bueno pues en Black Hat 2013 también del año pasado se vieron como pequeños errores en la implementación concreta de la BIOS de Asus Vivo el Vivo es un ordenador parecido a este pero que tiene una pantalla táctil y que es bastante nuevo salió en el 2013 bueno pues fueron a mirarlo y resulta que tenía pequeños problemas de implementación un detalle un detalle menor pero ese detalle menor hacía que Secure Boot no sirviera para nada es lo que decía antes el eslabón más débil puede estar en medio puede estar en otro lado puede estar en un pequeño detalle de implementación y basta con que haya un eslabón débil para que se comprometa la integridad entera del sistema este año por ejemplo en otra conferencia se llama Devcom salió por ejemplo este articulillo Extreme Privileged Escalation en Windows 8 que básicamente lo que hacen es pues explicar cómo se puede escalar de privilegios una vez que eres un usuario normal en el sistema pues primero te haces superusuario y después de superusuario te pones en el máximo privilegio del sistema el máximo privilegio del sistema es el de la BIOS como se ejecuta la BIOS la BIOS hoy en día se llama WeFi bueno pues en el contexto en que se ejecuta esa BIOS ese programita especial que hace el arranque del ordenador ese es el de máximo privilegio porque es el que configura el hardware el que hace todo lo demás controlando eso se puede controlar absolutamente todo todo en el ordenador todo bueno pues está explicado con todo lujo detalles en DEF CON 2014 esta es la parte pública lo no público todavía no lo sabemos otro de los temas de integridad es la firma de código la firma de código también se puede hacer con el TPM con ayuda del TPM y se pueden añadir firmas digitales sobre los ejecutables y comprobarlos si son esas firmas válidas utilizando el TPM el Android el sistema operativo Android tiene código firmado por defecto bueno pues en 2013 el código firmado de Android pues se descubrió que tenía un error bastante tonto pero es un error que data pues desde la creación de Android hasta el año 2013 es decir cualquier móvil Android anterior al año 2013 que no haya sido actualizado tiene este bug y este bug básicamente permite alterar programas sin que se detecte con la firma ¿vale? se pueden manipular los programas y que no se detecte con la firma ¿eso para qué se puede utilizar? pues cuando actualizamos nuestros programas se puede interponer una web que se parece al Google al Application Store de Google y cuando está descargando el programa resulta que está descargando nuestro programa que está firmado y que se traga la firma a pesar de que ha sido manipulado por nosotros y aparentemente lo ha firmado Google y lo está instalando ¿vale? eso es relativamente fácil de hacer en redes Wi-Fi públicas por ejemplo que la gente no sé por qué tiene la costumbre de enchufarse a las redes públicas que hay en los centros comerciales eso es vamos lo peor que podéis hacer ¿no? luego lo que comentaba anteriormente esto de que hay como una especie de reputación de las marcas hay determinadas marcas que tienen reputación de seguras eso es un mito cuidado con eso cuidado con eso porque cuanta más reputación de segura tenga más valor tiene para el hacker más se paga porque estamos hablando de dinero o sea aquí hay un mercado entonces por ejemplo BlackBerry tiene cierta fama de que es un una marca de móviles para trabajar y no para jugar o sea bueno por ahí analistas por todas partes que te ponen por ahí que dicen yo quiero una BlackBerry porque no quiero jugar a los Angry Birds quiero utilizarlo para mi trabajo muy bien BlackHat 2013 BlackHat 2013 que es del año pasado explica cómo en BlackBerry 10 se puede escalar privilegios y hacer ataque remoto y ataque persistente ataque remoto significa que no tenemos ni que tener acceso al teléfono desde fuera por la red y segundo dejar ese ataque persistente por si acaso para no tener que volverlo a atacar ya la próxima vez ya podemos entrar directamente en el teléfono del otro remotamente o sea prácticamente esto sería entrar hasta la cocina eso sería BlackBerry lo que comentaba de los dispositivos hoy en día por ejemplo hay una tendencia general a quitar cables poner todo lo más wireless posible entonces los teclados por ejemplo pues tienden a ser Bluetooth Low Energy o Bluetooth 4.0 para que gasten menos energía pues también BlackHat del año pasado existe una técnica que se llama Bluetooth Smart que explica básicamente cómo puede escuchar el tráfico de forma pasiva de cualquier dispositivo Bluetooth Low Energy entonces puede por ejemplo capturar las teclas estamos usando un teclado estamos poniendo la password ese teclado está emitiendo información supuestamente cifrada pero aquí se explica cómo se puede descifrar esa información además de forma facilísima ¿se puede actualizar un teclado? ¿Habéis visto alguna vez que se actualice el firmware de un teclado? no si te lo has comprado lo siento pero te lo has comprado como te lo has comprado ese es el problema de la electrónica a consumo en general que tiende a ser cada vez más inteligente cada vez son más ordenadores y sin embargo no hay forma de mantenerlos no se actualizan los sistemas de control industrial también tienen fama de ser muy robustos y demás pero desgraciadamente también tienen tendencia a lo wireless a hacerlo todo inalámbrico por radio por radio bueno pues Blaja 2013 también tres fabricantes líderes en su sector ¿vale? en industrial control systems líderes en determinadas cosas en agua en bombas de agua había otro de gas natural había otro de petróleo refinado cosas de ese estilo pues tres fabricantes líderes en su sector los analizan para ver qué tal cómo van los tres fabricantes reventados hasta el punto que se pueden hacer ataques de denegación de servicios remotos se puede tirar una planta entera de gas natural entera remotamente desde 40 millas no es que tengas que estar al lado enchufado es que te vas 40 millas allá y puedes tirar una planta entera de gas natural los sistemas de control industrial también han evolucionado en el aspecto de seguridad por ejemplo existe un modelo el modelo PURDU en el que básicamente lo que hacen es segmentar la red y separar completamente la parte que corresponde al control industrial que digamos que es lo poco seguro y como es poco seguro pues lo ponemos lo más blindado posible blindado posible físicamente blindado y luego así se van poniendo una serie de niveles hasta que se llega a los sistemas pues de enterprise resource planning y cosas de ese estilo los sistemas de gestión de gestión de nivel de negocio bueno pues en Blaja 2014 este año se demostró una herramienta hice ese corsair como atacando el nivel inferior de todos este de aquí se puede influir en el ERP en el nivel superior de todos pasando por tres firewalls y se puede domótica aquí a lo mejor no tanto pero en Estados Unidos por ejemplo ya hay hasta cerraduras de hogares que utilizan mucho este estándar Z-Wave que básicamente pues tienen su llave para poder abrir con llave pero también se puede abrir pues de forma inalámbrica cuando te acercas simplemente pum se abre ya está entonces es cómodo la verdad es que es cómodo pero claro el problema es que tiene vulnerabilidades entonces analizaron en el año 2013 este estándar es de Z-Wave y resulta que se puede perfectamente manipular manipular remotamente en el año 2014 se publicó también en varios sitios incluso salió en las noticias en las noticias nacionales vamos pues como un ciudadareleño Jesús Molina pues estuvo jugando con la red de un hotel de cinco estrellas de China me parece que era en realidad esto es un estándar que se llama Conex que es un estándar además que tiene especial implantación también en Europa en Asia por supuesto muchas partes pero también en Europa bueno decir que no tiene ningún mérito porque Conex no tiene nada de cifrado tiene un módulo para conectar a internet y aquello funciona sin nada de cifrado o sea es que lo podría hacer perfectamente un principiante y se está haciendo cada vez más para que la gente pueda con su iPad controlar la iluminación de la habitación claro a costa de eso también desde tu ordenador de casa puedes controlar la iluminación el aire acondicionado y todo lo demás de todo el hotel los dispositivos flash también son especialmente peligrosos los dispositivos flash por su propia arquitectura tienen detalles técnicos que no puedo entrar por razones de tiempo que hacen que sea imposible eliminar este problema y es que se pueden marcar determinadas partes del dispositivo flash dispositivo de memoria como inusables y el sistema operativo no tiene forma de distinguir algo que de verdad es inusable de algo que está marcado como inusable para esconder algo malicioso dentro de eso entonces dentro de un disco flash se puede perfectamente meter lo que se llama un APT un Advanced Persistent Threat una amenaza persistente avanzada un virus súper chulo y completamente indetectable si además tenemos interfaz USB mejor todavía porque las interfaces USB lo que pasa es que tienen dentro un pequeño microcontrolador aquí dentro hay un pequeño microcontrolador como una especie de ordenador miniatura y luego la memoria flash pues el microcontrolador tiene su programa esto es un ordenador que lo enchufamos aquí y al enchufarlo se enciende y empieza a hablar con el otro ordenador o sea que realmente montamos una red ¿vale? imposible ocultar el fallo parcial sistemas asíncronos imposible ocultar el fallo parcial luego por diseño del sistema es imposible también arreglar esta vulnerabilidad que es básicamente se pueden meter virus en el en el en el pincho USB y ese virus no es legible por el sistema operativo porque está en el microprocesador de el pincho USB que no tiene antivirus ni memoria para tener un antivirus ni siquiera tiene por qué ser legible entonces eso es complicado no tanto se vende un pincho USB programable que se llama el Tinsi por 10 dólares en DealStream y programarlo se puede hacer con herramientas libres casi cualquier persona de esta escuela podría programarlos y hay ejemplos por ahí uno de los avances importantes que yo creo que han hecho para evitar que se han hecho y que se han implementado en todos los sistemas operativos para evitar ataques de inyección de código que se llaman es el ASLR el ASLR o address space la ya randomization lo que hace es que los programas no estén siempre en el mismo sitio cuando los ejecutas hay veces que están en un lado y otras veces están en otro lado y eso hace que el punto de vista del atacante sea muy complicado después cómo aprovechar aquello para para que haga otras cosas no sabemos dónde va a estar el programa bueno en teoría esto complica mucho y es verdad que complica mucho pero hay medidas entonces el año pasado en Black Hat se publicó también un método para saltarse el ASLR de Android y bueno no lo he puesto pero hay también otro artículo publicado también en Black Hat del año pasado de cómo saltarse el ASLR de Macintosh de Mac OS X los equipos de audio y vídeo o de vigilancia en general pues también son ordenadores es triste pero son ordenadores y tampoco se actualizan no tienen virus entonces por ejemplo en el Black Hat del año pasado pues vieron cómo vulnerabilidades en el software de un montón de cámaras no de una en concreto de un montón de cámaras permiten por ejemplo congelar el vídeo como las películas que ponían una foto para que podían pasar por detrás y cosas pues ya no congelas el vídeo ves aquello estático no está pasando a nadie mientras tú pasas tranquilamente haces lo que te dé la gana te vas y descongelas el vídeo o pueden modificarlo a placer por ejemplo puedes crear tú añadir hay un personaje que se va moviendo en el parking o cualquier cosa de esas lo puedes hacer en tiempo real o en DevCon 2014 por ejemplo explicaba como una red mallada que se llama las redes estas que utilizan pues los sistemas de cámaras IP de cámaras de estas conectables a internet que utilizan los ayuntamientos en plan municipal y demás suelen tener una red inalámbrica veis que en los semáforos donde están colocadas las cámaras veis las antenitas por ahí y establecen una red wireless entre ellas para distribuirse la información a cualquier parte y bueno eso se llama una red mesh en Maya y hay proveedores de redes mesh para poner los aparatitos de las antenitas pues bastante famosos bueno pues uno muy concreto en DevCon 2014 se estudia y ven que se puede perfectamente acceder a cualquier cámara de esa red mesh perfectamente de forma remota vas con tu portátil y encima tienes cobertura en toda la en todo el en todo el municipio ¿no? las smart TVs otro ejemplo estos son ordenadores también se actualizan sí se actualizan poco pero se actualizan y tienen errores a manta en Blaha 2013 salieron dos uno por ejemplo que era un ataque remoto de una televisión concreta para usarla como cámara espía permanente e indetectable porque normalmente cuando se activa la cámara de una smart TV se ve una lucecilla roja no pasa nada porque había también una funcioncilla para quitar la lucecilla roja y la quitaron entonces pueden estarte viendo continuamente entonces se hablaba por ejemplo de tener relativo cuidado para publicar información sensible es que a veces no tienen ni por qué publicarla es que pueden ir a tu casa a coger esa información si estás o no estás en casa lo pueden ver por la televisión depende de lo que hagas en el salón pero puedes estar haciendo determinadas cosas que se pueden traducir en un vídeo ¿vale? y ese vídeo verlo publicado después sin haber ningún tipo de interrelación ninguna y eso ya hoy en día es una realidad ya digo publicado otro ejemplo también en Blaha 2013 es como cargarse en este caso una Samsung Smart TV porque fue Samsung quien pagó al Pentester que se llama al hacker ético para hacer esta análisis de seguridad de vulnerabilidad de la televisión y sacaron pues un montón de vulnerabilidades que están publicadas también está corregido ya pero están publicadas y cosas como por ejemplo la telefonía celular la gente dice bueno cuando estoy en una red wifi no hago determinadas cosas y cuando estás usando los datos de la telefonía celular entonces sí bueno pues tú verás pero por ejemplo una red GSM cuando no es una red 3G cuando es una red GSM no hay autenticación mutua o sea el teléfono se autentica contra la red o sea el teléfono dice quién es y tiene que dar prueba de quién es a la red pero la red no se autentica contra el teléfono o sea yo el teléfono le está diciendo a Telefónica que es quién es pero a lo mejor Telefónica es un cacharrito de estos esto es lo que se llama una centocelda que cuesta alrededor de 100 dólares es difícil conseguirlas te ponen restricciones te preguntan para qué la quieres y demás pero se pueden conseguir pues una centocelda de estas de 100 dólares puede simular una celda de telefonía y decir que es Movistar pero bueno pero no pasa nada porque no se va a asociar a esa centocelda que es ridícula mientras que tienes un antenón de telefonía móvil así debajo de tu casa no es que hay formas de engañar al centocelda para decirle que aquello está transmitiendo con una potencia de 4 vatios y el teléfono va y se lo cree aunque sea ridícula la potencia pero se lo cree y se asocia a la que tiene más potencia y ahí se asocia entonces es bastante fácil pillarlos si estás en GSM es básicamente lo que describe en Black Hat 2013 se puede interceptar y clonar sin acceso físico al teléfono cualquier teléfono GSM otro ejemplo los dispositivos médicos implantables también se tiende a que sea wireless y eso me parece bastante interesante porque claro si lo metes dentro no es cuestión de estar ahí sacando y metiendo o poner aquí un enchufe o algo de eso no, no hay determinados personajes por el mundo que piensan que esto es una maravillosa caja que nos ha dado la naturaleza para poder meter cacharritos entonces es posible que alguno piense que aquello es no sé si lo habéis visto alguna vez bueno bueno pues en Black Hat 2013 se describía cómo atacar este tipo de dispositivos y además de los que más se utilizan de los marcapasos marcapasos que están implantados pues fijaos que en 350.000 marcapasos fíjate si hay objetivos aquí para atacar la red de wifi por ejemplo dice bueno cada vez tienen más seguridad joder cada vez tienen más seguridad WPS por ejemplo se puede atacar ahora en minutos WPS es un sistema que básicamente tiene un botoncillo ahí para asociar las claves y cosas de esas de forma automática sin tener que estar copiando los numeritos y demás curiosamente hay un montón de puntos de acceso wifi que tienen activado el WPS por defecto bueno pues si lo tienen activado por favor desactivarlo inmediatamente porque se puede craquear en instantes la mayoría de las veces no tarda ni 20 segundos otras veces tarda un poquito más porque lo han hecho bien pero es muy raro que lo hagan bien pero un poquito más no mucho más lo que comentaba de la capacidad de cómputo gratis abre un mundo de posibilidades porque las cosas que antes eran técnicamente no factibles por tiempo ahora son perfectamente factibles pues estamos hablando de cientos de miles de ordenadores disponibles para hacer cosas interesantes y bueno en estas mismas conferencias aparecen cosas realmente que están muy cerca muy cerca de la ciencia ficción como por ejemplo reconstruir un documento a partir del reflejo en una taza coger una cámara larga distancia mirar el reflejo en una taza y reconstruir el documento que a lo mejor está tapado por la taza o reconstruir la pantalla lo que está viendo un usuario a partir de lo que se le refleja en la pantalla yo estoy así mirando a vosotros lo que se refleja en mi cara reconstruir la pantalla eso con una pantalla normal no se puede hacer pero con un CRT con un tubo de rayos catódicos que tiene un pequeño haz que está barriendo continuamente y lo está modulando se puede hacer y se puede generar la imagen que está viendo el tío sin ver la pantalla o por ejemplo la recuperación de claves por análisis estadístico del consumo del ordenador enchufarnos con un con un un sensor de corriente en el enchufe del ordenador ahí en el enchufe del ordenador y sacar la clave de un dispositivo descifrado como el TPM sacarlo por análisis del consumo lo que se llama con trazas de consumo eso que parece ciencia ficción es ya posible o el láser eavesdropping por ejemplo que hasta ahora se pensaba que bueno esto era ciencia ficción o que lo hacía la NSA con 78 dólares 78 dólares se puede construir un equipo para hacer láser eavesdropping que es poner un láser apuntando a una superficie que sea que pueda vibrar por ejemplo un ordenador se apunta el láser desde una ventana de otro edificio se apunta aquí y se ve el reflejo por ejemplo si aquí tiene algún logo que sea brillante como este de aquí pues vemos el reflejo en otro edificio a lo mejor fuera del edificio yo estoy delante de un ventanal estoy aquí trabajando y desde aquí apuntamos el láser para que refleje y se vea en otro edificio la vibración de esta pantalla se traduce en la posición del láser ¿para qué sirve eso? para oírme a distancia a kilómetros de distancia oírme o sea mi voz con un tratamiento especial que saque el ruido y demás se puede extraer a partir de la vibración de la pantalla con un láser ¿vale? entonces bueno estamos bastante cerca de la ciencia ficción y bueno la conclusión que tenemos que extraer es que la seguridad absoluta no existe evidentemente que esto estamos trabajando con un equilibrio entre el coste de los controles que podemos implementar y el riesgo que estamos asumiendo ¿vale? por supuesto como usuarios tenemos que pensar en actualización continua de los equipos antivirus controles normales y demás pero la idea general que transmite todo esto es que los equipos informáticos necesitan mantenimiento y sin embargo la mayoría de los equipos informáticos no pueden tener mantenimiento la mayoría de los teléfonos móviles Android no se actualizan OTA o Verdeer porque la mayoría de los teléfonos móviles Android son de gama baja Android 2 todavía y todavía no tienen OTA no se pueden actualizar si el usuario no lo enchufa a su ordenador y se trae la actualización de firmware y aún así es bastante complicado en muchas ocasiones entonces esa es mi preocupación que es estas medidas que serían el sentido común para tener cierta tranquilidad son posibles con estos sistemas empotrados y solo he comentado unos cuantos casos pero están los coches también los coches son atacables también más de forma remota cada vez hay más ámbitos de la vida que son sistemas informáticos y cada vez más hay más lo que se llaman vectores de ataque más formas de atacar es verdad que también progresa la seguridad pero hay muchos frentes abiertos que hay que empezar a taponar y de momento pues estamos un poco desprotegidos y con esto pues más o menos yo por mi parte he terminado no sé si alguien quiere hacer una pregunta gracias 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 gracias